¿Dónde andará? Esa nube pasajera que de mi vida se ha ido Y sé que nunca volverá ¿En dónde estará? Cada que me acuerdo lloro y sufro Porque aún imploro y sé que nunca volverá Solo me queda el recuerdo y en mis noches lloraré Y al pasar por los lugares donde todo fue tan bello Por eso le pido al cielo lograr lo que yo desee De tenerte aquí por siempre y en mis brazos corazón ¿Dónde andará? Esa nube pasajera que de mi vida se ha ido Y sé que nunca volverá ¿En dónde estará? Cada que me acuerdo lloro y sufro porque aún imploro Y sé que nunca volverá Solo me queda el recuerdo y en mis noches lloraré Y al pasar por los lugares donde todo fue tan bello Por eso le pido al cielo lograr lo que yo desee De tenerte aquí por siempre y en mis brazos corazón ¡No! Gracias por ver el video.